Jesús Sesma es el coordinador parlamentario del Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Defiende a ultranza las posturas de un partido muchas veces polémico por sus propuestas como la implantación de la pena de muerte. Esta noche, Jesús Sesma en la pura verdad. El Partido Verde Ecologista mexicano como institución y tú en particular han promovido y hecho que se vote la ley de abolición del uso de animales en los circos. ¿Pero esto debería incluir también otros espectáculos? Por supuesto. Yo creo que este es el inicio de ir frenando cualquier espectáculo que existe en nuestro país que conlleve al maltrato de los seres vivos no humanos. Nosotros iniciamos, hemos iniciado con varios temas, por ejemplo, los gallos, las peleas de perros en el Distrito Federal. Y hoy nos podemos congratular que el Circo sin Animales ya es una ley federal. Sin embargo, todavía hay actividades que encontramos que existe maltrato animal que vamos a ir trabajándolas, sensibilizando a la ciudadanía y a los legisladores de qué queremos como evolución, qué queremos como país. Hay que recordar que el maltrato animal es una actividad que no se debiese dar en ninguna circunstancia, en ningún país. Ya decía la FBI que en los asesinos seriales y en cierto tipo de delincuentes hay un común denominador que es el maltrato animal en la infancia. Quiere decir que también estamos ayudando a las generaciones, a las futuras generaciones a combatir la violencia en ciertos aspectos. Y estamos convencidos... Bueno, supongo que de todas formas alguien con ese perfil psicológico tenga o no tenga un animal para maltratar, probablemente seguirá ese camino lamentablemente, ¿no? No, por supuesto. Pero lo que estamos tratando es venir evolucionando. Hoy ya en todas las escuelas se está trabajando el tema del medio ambiente. Nosotros también hemos propuesto que tengamos ya como materia de tronco común el cuidado medio ambiente. No lo hemos podido lograr, pero ya hay muchos estados que lo tienen. Un ejemplo de ellos es Chiapas, que es educación con responsabilidad ambiental. Pero lo más importante es entender lo que queremos como generación, el saber que tenemos la obligación de hacer respetar los derechos de los seres vivos no humanos. Nosotros somos seres humanos, racionales, y es inconcebible que tengamos espectáculos que lleven al maltrato y hasta muchas ocasiones lleva hasta la muerte del ser vivo no humano. La ley tuvo que ser... bueno, tuvo que ser puesta la entrada en vigor de la ley hasta octubre de este año, ¿es correcto? Bueno, lo que propusimos fue un transitorio, un cambio al transitorio para extenderle, como tú bien lo comentas, 90 días. Pero esto no tiene que ver para darle más tiempo al gremio circense, tiene que ver con darle una certeza hacia dónde van los animales, los seres vivos, los ejemplares del gremio circense que tengan una mejor calidad de vida. Ellos han hecho en los últimos dos o tres meses una campaña muy fuerte diciendo que no había dónde situar a los animales y que ellos ya no tienen dinero porque han sido afectados en sus espectáculos. Y bueno, yo creo que el decir que van a sacrificarlos, el decir que los están abandonando, es la manera más cruel de decir que van a tratar a sus animales. En este transitorio lo que estamos tipificando también es exactamente prohibir que sean sacrificados, el darles un destino concreto. Hay que decir que hay más de 12 mil lugares donde pueden recibir zoológicos, sumas, ya levantaron tres estados la mano para poder crear un santuario que es Coahuila, Estado de México y Chiapas. Estaremos en muy... yo creo que en unos tres o cuatro meses viendo estos santuarios ya en ejecución. Y hay santuarios internacionales que también habían comentado que ellos asumían el pago del traslado de los ejemplares y la manutención. Es decir, sí existen lugares donde poder colocar a los animales del gremio circense, pero ellos querían acorralarnos con esta campaña diciendo que habíamos hecho mal una iniciativa, que no habíamos visto hacia dónde iban los animales y que ellos se ven obligados a sacrificar. Obviamente lo que nosotros estamos en este transitorio también adecuando es que no puedan ser vendidos a coleccionistas privados que puedan utilizar estas pieles y que los disequen. Entonces creo que este transitorio lo que nos da es una certeza de que los animales van a estar en lugares totalmente dignos en lo que cabe, porque ya han sido... no se pueden regresar a su hábitat, pero que realmente van a tener una mejor calidad de vida. Has sido un quejoso público por las multas que les impuso el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde, por lo que considera actos anticipados de campaña. ¿Qué tienes para decir al respecto? Bueno, hoy en día los criterios de la Sala Superior del Tribunal no nos han favorecido, pero es importante decirle a todos los televidentes que en el 2009 el Partido Verde ejecutó la misma campaña que en el 2012 y hoy ha sido sancionada por esa misma campaña. Es decir, los mismos actos que cometimos o que hicimos en el 2009 y en el 2012 fueron legales. Hoy en día los cambios de criterio nos dicen que es de manera ilegal, pero te pongo dos ejemplos. Esto vino a partir de septiembre de informe de labores. ¿Qué son los informes de labores? Es un derecho y una obligación de todo servidor público para poderle informar a la ciudadanía de su actuar como legislador. Nosotros hemos venido guardando nuestro dinero, eso es una cuestión que hace el Partido Verde en los grupos parlamentarios y en nuestra institución. Guardamos dos o tres años nuestro dinero para poder hacer estos informes. Teníamos más de 360 millones de pesos y lo ocupamos específicamente para hacer estos informes, que es totalmente legal. A partir de diciembre el Partido Verde hizo una campaña institucional de difusión de su plataforma electoral que presentó en el 2012. Eso también es totalmente legal. Lo que hoy en día nos dice el tribunal es que hubo una sistematización entre lo que dijo el legislador a lo que dijo el Partido Verde. Es decir, esa unión que se hizo... El correlato en el discurso. Exactamente. Es lo que hoy ha sido sancionado como legal, que nunca en la historia había sido ilegal. Entonces, de ahí se han venido partiendo las multas del Partido Verde que nos han obligado a poder pedir un préstamo a financieras porque nos dejan en un estatus de inequidad en la contienda. Pero hay que decir que el Partido Verde siempre ha sido respetuoso del reglamento, de las leyes que nos regulan. Y somos obviamente respetuosos de las sanciones del tribunal y del INE. Aunque no compartimos sus criterios, pues nosotros tenemos que... Nuestra obligación es acatar lo que nos dicen y seguir trabajando. Quizás sea un tecnicismo, pero ¿cómo van a pagar esos préstamos que pidieron con el dinero de las siguientes campañas? Con las perrogativas de... Que recibe cualquier partido político. Pero eso les va a quitar dinero de las siguientes campañas o de la operación del siguiente ejercicio. El próximo año vamos a tener que bajar muchísimo nuestra actividad de difusión. Pero es la única manera que nosotros pudiésemos contender en una campaña. Pues no te digo de la misma manera porque los partidos grandes tienen tres o cuatro veces más prerrogativas que el Partido Verde. Pero sí nos dejan en una oportunidad para poderle decir a la gente que el Partido Verde cumple lo que promete. Ahora, el Partido Verde de todas formas va casi siempre aliado a un gran partido. Bueno, es bien importante decirle a la ciudadanía porque nos dicen es que siempre se unen al que va ganando y ustedes son el partido que en las elecciones se apega a la victoria. Por supuesto que no. Cuando nos aliamos a Acción Nacional en su momento, Acción Nacional no gobernaba. Gobernaba el PRI. Eso es verdad. Y después nos aliamos al PRI cuando el PRI no gobernaba, gobernaba el PAN. Entonces, eso es muy importante decir que no siempre nos vamos con el que va ganando. Nosotros creemos en el proyecto y el proyecto del señor presidente Enrique Peña Nieto es en conjunto a la plataforma del Partido Verde y creemos y estamos convencidos que va a traer grandes beneficios a nuestro país. Uno de los programas que propone el partido es un vale de primer empleo. Están incluso en este momento los spots que uno puede oír en la radio. Explícame exactamente de cuánto sería ese vale, cómo se aplicaría, cómo se deduciría impuestos y qué normativa es necesaria para que sea posible. Tenemos que esperar a que pase en el Congreso para hacer el conjunto con lo que es Hacienda. Pero la intención de este vale es que hoy en día tenemos un gran porcentaje de jóvenes en búsqueda de su primer empleo y la verdad es que encontramos que las empresas no los contratan por su falta de expertiz. Lo cual es lógico. Lo cual es lógico. Salen de la preparatoria y no tienen experiencia y no tienen cabida en el mercado laboral. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la persona vaya, el joven vaya con este vale y se lo otorgue al empleador. Y este empleador podrá ser deducible, no máximo de 30 días, salario Distrito Federal. ¿30 días de salario sería el valor del vale? 30 días de salario mínimo es el máximo que se pudiera deducir. Pero lo más importante es decir que lo que estamos gestionando es darle esa cabida a esos tantos jóvenes que no tienen empleo y obviamente darle este incentivo a los empleadores para que vean y le den oportunidad a los jóvenes. Pues ojalá porque la desocupación en el segmento de jóvenes es casi el doble que la media nacional. Es decir, supera el 9% cuando la media nacional está en el 4.6. Así es. También proponen un vale de agua limpia. Proponemos un vale de agua limpia que es captación de agua. Hay que decir que todos los bosques captan agua. Lo que tenemos que hacer es proteger todos nuestros bosques. Son dos iniciativas que estamos proponiendo en tema ambiental, si me lo permites. El primero tiene que ver con la veda forestal. Hoy el 80% de los incendios forestales lamentablemente son iniciados por el ser humano, por el hombre. ¿Y por qué? Porque una vez que son incendiados estos bosques, pues se dan a la ganadería, se dan a la agricultura, tienen más proceso. Con esta veda que nosotros estamos proponiendo, lo que estamos haciendo es que después de que se ha incendiado el bosque, no pueda ser utilizado este bosque por 20 años. Y eso obviamente inhibe que la gente pueda o quiera incendiar nuestros bosques de nuestro país, porque ya no va a poder utilizarlos. Pero lo otro que tiene que hacer es con el pago de servicios ambientales. El pago de servicios ambientales hoy en día ya se da. ¿Qué quiere decir el pago de servicios ambientales? Que se les paga a las personas para que cuiden el bosque. Para que la gente pueda tener un trabajo y diga, bueno, yo voy a cuidar este bosque, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Eso es pago por servicio ambiental. Pero lo que estamos proponiendo en este vale o este pago adicional es para los bosques que más tengan o que más produzcan captación de agua, de agua limpia. Entonces, es un tema muy interesante que si tú me lo permites podríamos abundar muchísimo. Nos llevaría la noche completa. Nos llevaría la noche, pero con mucho gusto te lo envío para que lo tengan y lo puedan subir en sus páginas. Hay un tema más respecto del agua. ¿Qué es el asfalto permeable? Es un tipo de material que lamentablemente no se utiliza en la Ciudad de México ni en nuestro país. ¿Y dónde sí se utiliza? Se utiliza en otros países. Entonces, nosotros hemos venido insistiendo que ya tenemos que construir con ese tipo de material. Que es un asfalto que básicamente permite que el agua de lluvia llegue otra vez al subsuelo. De donde sacamos el 60% de agua que consumimos, por cierto. Por supuesto, pero lo más importante es decir por qué no se utiliza. Porque sería, es más costoso que hoy en día lo que es el cemento o lo que se utiliza para las carteras. Pero lamentablemente se tendría que levantar todo para poder utilizar este material. Lo que nosotros hemos venido insistiendo es que en las nuevas construcciones se tenga como prioridad la utilización de este material. ¿Qué cantidad de agua permea? ¿Qué porcentaje de agua se sabe? El 80%. El 80% del agua de lluvia volvería al subsuelo. Déjame brindar contigo. Por supuesto. Por un México más limpio, más seguro para todos. Muchísimas gracias.